Tengo una cadena en el pecho todos los días que tengo, no me dejo estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, desde que te conocí. Tengo una edad perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente que me hice o pide mis ganas de herida. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando, vete a tu lado de su. Tengo tu amor y tu suerte y un camino empinado. Tengo un mar del otro lado, que vestido de mi su. Hoy voy a verte de nuevo, voy a orarme tu ropa, susurro en tu silencio, cuando me vea llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a regar tu distresa. Vamos a hacer una fiesta, ya que es como que es como más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi amor, que no me gusta de ti. Tengo una plaga y un pecho que me toman en la noche, cuando estás junto a mí. Tengo una plaga y una acuarela esperando, vete a tu lado de su. Tengo un amor y tu suerte y un camino empinado. Tengo un mar del otro lado, que vestido de mi su. Hoy voy a verte de nuevo, voy a regar tu distresa. Vamos a hacer una fiesta, ya que es como que es jamás. Hoy voy a verte de nuevo, voy a regar tu distresa. Vamos a hacer una fiesta, ya que es como que es jamás. Rock in your arms where it's peaceful, rock in your arms where I'm happy. I won't do anything lively, only to see you again. Rock in your arms where it's peaceful, rock in your arms where I'm happy. I won't do anything lively, only to see you again. Oh wait.